¿Y cómo nos va a ir con el clima, mi querida Pamela Longoria? Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Feliz mañana de martes, compañeros públicos de Telediario. Acuérdense que estamos en plena temporada de enfermedades respiratorias. Las temperaturas son variables por las mañanas, tiempo frío, por la tarde templado. Todo esto hace que de pronto se detonen todavía más las enfermedades. Hay que cuidarnos muchísimo. Hoy más que nunca, si salimos a sembrarme de casa, que sea bien abrigados. Estamos en pleno otoño. Esto es habitual, esto es normal para esta época del año. Incluso apenas empezamos con los frentes fríos. Entonces vamos a protegernos, vamos a estar siempre pendiente de la información meteorológica y también hacer caso a todos los avisos, a todas las recomendaciones, incluso las alertas emitidas por nuestras autoridades. ¿Qué hacer con estas bajas temperaturas? Hay que prestar atención y al menos a lo largo de este martes nos olvidamos de las precipitaciones. Noviembre fue un mes de lluvia muy escasa, esto para la mayor parte de la República Mexicana y justamente de esta manera lo concluimos. Así finalizamos este mes de noviembre con un cielo soleado. La lluvia está descartadísima. Para esta tarde el valor máximo estará alcanzando los 24 grados. Tiene planes al aire libre, puede hacerlos con mucha confianza. La nubosidad escasa a lo largo de este día. Por la noche 14 grados el ambiente será fresco. Y al menos durante el próximo miércoles la probabilidad de precipitación, pero solamente en un 20%, es un porcentaje bastante bajo. Cielo parcialmente soleado, mínima de 9, máxima de 24 grados. El jueves, el viernes cielo soleado, 8 como mínima, máxima de 24, 25 grados. Diciembre está a la vuelta de la esquina. Si ustedes durante estas jornadas o a lo largo de esta semana tienen planes de poner esa decoración navideña en el exterior, bueno, puedo hacerlo con mucha confianza durante estos días. Las precipitaciones descartadas prácticamente. También en el Estado de México, en Ecatepec, Texcoco, Nesa, Chalco, Neucalpan, cielo soleado o hasta despejado en algunos sectores. La temperatura durante esta mañana sí es baja, pero es temporal. Va saliendo el sol, va incrementando el valor, esperando temperaturas que oscilan entre los 22, 23 grados con este ambiente fresco, templado, que también ha sido la constante durante todo este mes. Puebla, mínima de 8, máxima de 23, cielo parcialmente soleado. Miércoles, jueves, cielo soleado con 24, 25 grados como máxima en Toluca. Mínima de 4, mucho ojo con Toluca y los bajos valores, temperaturas de un dígito, incluso cercanos a los 0 grados desde los días anteriores. Ya después por la tarde, 20 grados, cielo parcialmente soleado, ambiente fresco. Miércoles, jueves, se repite esta historia con 20 a 21 grados como temperatura máxima para Pachuca. Mínima de 6, máxima de los 21 grados, el cielo parcialmente soleado durante este martes. El miércoles y el jueves esperamos valores máximos que alcancen los 21 a los 22 grados. Hay información importante, cuántos días faltan para Navidad, 25 días, una jornada tan esperada por muchos de nosotros. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, nosotros regresamos con más del otro lado del estudio. Seguiremos haciendo esa cuenta regresiva para Navidad, mi querida Pamela, nos vemos más adelante. Así es, Análoga, especialmente para que estén al pendiente los pequeñitos, constantemente les estaremos platicando cuántos días faltan para que llegue Santa al pendiente. Buenos días. Así es, buenos días.